Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, hace mil años que no subía videos al canal y estaba muy triste la verdad porque pues estoy trabajando, tengo muchísimas cosas, he estado un poquito estresada y bueno en fin adaptándome al cambio y pues ya, ya pude. Estoy feliz y pues vamos a jugar un poquito de Super Mario World que va a ser como la continuación del primer, del segundo video que hice hace un año cuando volví con este canal, entonces pues nada, quiero como volver a disfrutar de este maravilloso juego que no es de, que era yo creo que niña, sobre todo estas partes, porque hace un año no lo jugaba y nada, pues habíamos quedado aquí en, ¡ay! casi lo embarro, en vainilla. Donde o como sea, ese sitio, ese sitio extraño de cuevas, ahora no me acuerdo un carajo, en este nivel, ah no, si en este nivel, cuando son rojitos, acuérdense, si no lo saben, hay como entradas ocultas y secreticos. Por cierto, también me enfermé, entonces hace ocho días, no sé, ocho días me tocó trabajar el fin de semana también, mejor dicho, o sea, estuve como, y agripada, así que era como imposible grabar. Aquí, aquí, aquí está la segunda, como el secreto de este nivel, pero bueno, aquí sigamos. Les cuento que me tocó volverlo a jugar desde el principio, porque no había guardado desde esa edad, desde hace un año, pues no, no pensé y no lo grabé, entonces pues paila. No, no guardé, no hice nada, entonces pues no guardé el progreso y me tocó desde, desde cero, pero pues genial, porque yo nunca me canso de jugar este juego, la verdad. Y mientras tanto practicaba, porque es que no he jugado videojuegos y es como, ah, extraño, es muy chévere, en serio. Y, 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 como carajos, es que uno entra allí, ah, puchica, ah, ya, 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 acá tiene su, pero creo que ya no puedo. Ay, güey, madre, pero, eso, mi amor, eso, eso, Mariecito, es que acá uno entra, acá no es como Super Mario 3, ¿no? Super Mario 3 es como más, creo que acá solo se puede chiquito, acá no se puede hacer eso, o, por favor, recuérdenme si se puede eso deslizarse como chiquitico, creo que no, aquí no se puede. Ok, en fin, sigamos. Eso sí, tengo como una obsesión con coger los sellitos esos de Yoshi, pero pues ni modo, ya, no estoy chiquita, de punto, no voy a perder mi pluma, mi amada pluma por un sello pendejo con la cara de Yoshi, iba a decir. Listo. Estaba viendo, y hace justamente un año, yo subí el primer, ese video de Super Mario World, la primera parte, mejor dicho, y la subí hace un año, 17 de mayo. Estoy haciendo esto a la loca. No cogí ni una flor. Yo nunca hago esto, siempre las, como que me hago en una esquina y los cojo bien con tiempo, pero me vale 5 ahorita, no quiero vidas. Es el caso. Y bueno, sí, hace justamente un año que yo subí ese nivel, ese nivel, ese video, y pues me parece muy curioso, súper curioso que justamente esté jugando hace un año. Quise jugar, o sea, ya me hice bolas, pero ustedes me entienden. La continuación. Me demoré un año, nada más. Bueno, y así quiero ir haciendo con ciertos videos. Y además, no sé, o sea, se me antojaba jugarlo y pues, creo que es, pues, a veces uno como que no quiere jugar algo y lo juega por los demás y eso es paila, ustedes saben. Bueno, es chévere cuando uno quiere también, ¿no? Tratar como de buscar ese... Eso, sí, esas dos cosas, que uno le guste y que también a los demás. Pues espero que les guste. Y es que Mario es, este Mario es, este Mario es, este Mario es, este Mario, o sea. ETC. Bueno, el caso es que me acuerdo que este nivel es un hediondo laberinto. Yo cogía las monedas, cogía todo, para casarle un coso de estos, de béisbol, de lo que sea. Yo confundo esos deportes raros. Un perdiondo es de béisbol. Es de... De fútbol americano, creo. Que se visten así. ETC. No me interesan los deportes, así que... Chao. Vamos a pasar esto a la bestia. Me encanta cuando hace eso, por cierto. Y listo. Lo pasamos a la bestia. Bueno, acá ahí, como ven, están rojitos, así que hay dos... Dos cosianfiras. Dos secreticos. Y... Ya saben el dónde está el otro, pero... Creo que... Creo que ahí solo llego con Yoshi. Y no sé por qué estoy haciendo esto, si solo voy con Yoshi. Porque estaba... O volando, espérense que... A veces está pendejada, pero bueno. Si es volando. O puedo... Usar este jodo. Listo. Y no sé si me pongo un carajo. La, 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 la. Porque no pongo ni bailar, iba a decir, ni volar, ni nada. Eh, no, nada. X. Para eso está el start y select. Salimos. Eh, espérense. Ahí habían bloques rojos. Los bloques rojos se desactivan. Creo que están en... Como en esas montañitas. O sea... O sea, nada. Toca Yoshi, pero vamos a hacer este... No, vamos a perder más tiempo. Así que vamos a... Este de aquí. Y después voy por Yoshi. ¿Qué hice mi chancleta? Vaya. Vamos por Yuchi. Chuchi. Miren esos fantasmas burlones. Uy. Uy. Esta cosita. Bueno, acá sí vamos a acoger. Qué bolrada. A acoger el sellito de Yoshi. Bueno, espero que aquí haya una pluma o una flor o lo que sea. Para tener como un backup. Porque... Qué tristeza que acabo de hacer. Esperanza, es que está... Ya saben que el fueguito no va conmigo. Ahora sí. Ahora sí esto es otra cosa. Esperanza, esperanza, esperanza. Véngase. Véngase. Se me olvidó. Perdón. Yo solo me entiendo. Es que... En fin. Me bloqueé. Oigan, yo sé que por acá hay como una rama, una mata, lo que sea. Una friega de las... De Jack. De los frijoles. Bueno, la mata esa. Esa mata, mejor dicho. Y... Genial. Perdí el control. Perdí el control. Perdí el control. Ya. Ya. Ay, espérense. Este... Falta este Yuchi. Este Yuchi. Yuchi. Perfecto. Listo, ya. Vamos a guardar la calma. Te... Te... Uy. Me acuerdo de estas friegas. Esto que... Que... Que vaina es eso. Que cosa es eso. Es un fantasma verde. Una... No sé. Nada... Un vaino. Un globito. Fantasma. No, mentira. No sé. ¿Qué carajos es eso? Perdi otra vez el control. Ya. Es parte del... De la diversión. Ahí hice algo que no debía hacer. Bueno, ya. No pasó. Que es juntar los dos globos y que te den. Y eso es horrible. Así. Exactamente así. Oigan. Ya. No puede ser que vaya a morir. Por imprudencias. Ay, que hola. Acá hay algo. Yo lo sé. Ah, sí. Ay, no. Qué embarrada que ella sí. Espérense. O sea, acá. Espérense. ¿Esta es la puerta? Sí. Exit. Ahí fue la primera vez que vi la palabra exit. En Super Mario World. La conocí. Bueno. Estaba pensando. Ahora más. Ah, no. Creo que esta no tiene como nivel secreto. Porque hay... Hay, pues... Eh... Casas de fantasmas que tienen secreto. Pero acá, pues, ¿a dónde? No. No, no. Eh... Vamos a ir por Yoshi. Por Yoshi. Y... Hasta el nivel secreto que me encanta. Que es lo mejor del mundo. ¿Por qué no? Acá consigue todas sus pendejadas. La, la, la. Donde no coja ese bendito hongo. Me salen acá flores. Y vamos a ir por el Switch... Switch Palace. Creo que se llama el... Switch... Switch. El Switch Palace. El rojito. Los murciélagos. Los murciélagos. Me persiguen. Bueno. Bueno, acá pasar con Yoshi es un poquito complicado. Pero imposible. Solo que toca ir como así. Ah, sí. Activarlo como en... En esa onda de... De moledor. ¿Ahora qué? ¿Aquí cómo voy a llegar? Ah, ya se va abandonándolo. Ay, qué triste. Qué sad. Oh, my God. ¡Ah! Quédense que le iba a golpear. ¡Ah! Espérense. Ay, qué... Ay, qué brutas. ¡Ah! Ya se activa ese bicho y... Me friego. Eso. Así es que se hace. Abandonando a Yoshi como siempre. Listo. Acá tenemos como esta segunda parte de... Vainilla... Vainilla Dome. Que va por arriba. Unos niveles ahí todos equis. ¡Ay! Casito nos damos. Y... Este nivel... Sí, este nivel siempre me ha caído como medio gordito. Como medio aburrido. La verdad. Me había aburrido. No, ahorita me mataban. Me pasaba de todo. Salían tortugas gigantes y... Empezaba a gritar y... Sí, me había aburrido. ¡Ah! Por cierto. Tic, tic, tic. Por cierto, de tortugas gigantes. No me acordaba de ese mundo genial de Super Mario... Uy, esta parte. De Super Mario 3. El del... Uy, no. Calcule. Ese nivel de lo gigante que aparece todo gigante me parece súper genial. No lo superaré nunca. Es muy chévere. Lo único que no sale gigante es Mario. Bueno, no cogí nada. Pero bueno. Pues me vale. Chao. Uy, sí. Pero ese nivel es muy chévere. Ese mundo. Esos mundos de... Que aparecen las tortugas todas gigantes y los... Sí, las tortugas. Los Goombas también. ¡Ay, madre mía! Secreto abajo. Pero no me acuerdo. ¡El Sish! ¡El Sish! Y ahora estoy otra vez en la miseria. Está Mario... Sin nada, en pocas palabras. Es decir, no me voy a ningún lado, la verdad. Yo no voy... A... Ningún lado. Porque qué tal. Me matan de una. O puede ser que no me maten, pero voy a andar como... 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 No. Insegura. Sintiendo que me van a matar. En cualquier momento. Y horrible. Así no me gusta jugar. Bueno. Vamos a ir abriendo paso. Y... Yo creo que pasamos este nivel. Sí. Como que estoy yendo por... En desorden. Pero pues... Para ir cambiando. Y ahorita vamos a los niveles que tiene ese crítico rápido. ¡Qué bola! Pero me fui. Me fui por Yoshi. Y lo... Casi lo perdí. Tan pronto lo cogí. Qué parra. En serio. O sea... Voy por Yoshi y lo pierdo en dos segundos. Por estas tortugas. Loquitas. Oigan, no más. ¿Really? Tercera vez. ¿Qué me friegan? Y que ni no estoy cogiendo. Ni una tortuga. Pero... Pero... ¿Qué? ¿Cómo? Espérense que hay algo aquí. No sé qué es. Ay, me tienen aburrida estas bichas. La parada es que me... Fue por culpa mía. Porque si me hubiera concentrado en matar la que viene adelante de la que salta. O sea, ya. Simple. Pero me bloqueé. Me bloqueé. Me bloqueé. Estúpidamente. Ay, qué bobada. Ay, qué bobada. Ay, qué bobada. Uy, este pendejo. Que tira bichitos. Ay, acá hay algo. ¿No? Las nóticas musicales. Ah, ahorita empiezan a salir todas como... Unas bombas ahí. Como unas bombas, no, sino... Sí, un bombardeo de bombas. Bombardeo. Oigan, estas monedas dan una vida, creo. Uh, dos vidas, sí. No me acordaba de las monedas grises. Y hay una friega que lo lanza uno lejos. Acá es. En ese... Túnel. Lo lanza uno como... Un cañón. Acá hay un Yoshi. Yo sé que acá hay un Yoshi. ¡Eh! Me falta un Yoshi. Que son cinco. Y soy feliz. Y por fin cojo un bendito Yoshi. Ah, no. Ya mandé la chucha porque... Uy, qué tal estos. Una legión. Qué horror. Oiga. Inmundicia siquiera. Valió la pena la pérdida. La pérdida del... De la cosa, esa pluma, como sea. Pluma, es una pluma. La de... Super Mario 3 es como una hojita, ¿no? Es una hojita. Sí, es una hojita. Muy pareciditas. Para mí me parece que esto es más chévere. Acá a nivel de agüita. Se ve un grito. Y vamos a ir a... Yo creo que por el... El... Swish. Rojito. Pero no me acuerdo cómo activarlo. En serio. Ah, creo que es donde aparece el tipo... Le voy a decir, el basquetbolista. No. Wow. El... Como C deportes. Tan... Wow. Mis conocimientos son tan amplios. En el tema, Dios mío. El tipo ese pendejo de... Que juega a basquetbol. Le voy a decir. Traves. Americano. Fútbol americano. No, como sea. Ay, espérense. Yo quiero ir con Yuchi. Yo no quiero ir sola. Bueno, cojamos estas bichas. Si puedo... Y si vuelo. Bueno, no perdamos tiempo. De una. ¿Pero qué es esto, pues? ¡Ay! Cogemos... Eso. Bueno, creo que por aquí había un Yuchi. Un Yuchi. Yo vi un Y... Este Yuchi. Pero... ¿Qué voy a...? No, creo que esto no se puede. A menos que tuviera el Yuchi. Creo que yo hacía esto con el Yuchi... El azul. Que ese sí come cualquier tortuga y ya. ¡Ah! Otra vez perdí el control con la capita. Sí, con el Yuchi azul sí. Yo iba a todos lados y era feliz. Bueno, creo que puedo ir por acá. Espérense. Oigan como... Carajos, vuelo. No me digan que en serio era... Era con el... Yuchi. Yo solo iba con Yuchi. Ah, acá puedo. Se resbalaba. No, qué pena. No era el sitio... Pero sí, sé que hay un tipo de fútbol americano. ¿Sí ven? Sí había. Oigan, eso sí es fútbol americano. Esa pelota es... Ah, pero es que yo con razón me confundo. Ya sé por qué me confundo. Es que hay uno que tira pelotas de béisbol, ¿no? Pues la pelota de béisbol, la chiquita. Entonces por eso quedó como la nada. Oigan, el switch no era este. No había aquí switch. Bueno, ya sé dónde está la bendita salida de este nivel. Me tocó buscar porque no me acordaba. Ya me acordé y viendo. Me tocó buscar porque no puede ser. Se me ha borrado de la cabellilla. Y pues nada. Vamos por ella. Por ella. No perdamos más tiempo porque voy a estar cortando. O sea, así ven como partes que nada que ver. Como cortes. Entonces ya saben que es de pronto pérdida de tiempo y cosas así que no. O sea, no. Y bueno, la cuestión es que este sitio es como un laberinto y... Yo ni me he acordado. Ni idea, o sea. Creo que... Yo ni me acuerdo. Les me olvido. Creo que es por acá. Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí, sí, sí. Ay, no, qué risa, Dios. Oh, bendito Swish. Al fin. Me equivoqué como tres mil veces. Del Swish, el Swish. Y era chiquito y lo mataban. Nunca me ha pasado que me maten en un Swish. En el nivel del Swish. Esto es lo más pendejo que me ha pasado en la vida. No es de haberle dado una tortuga. Nunca había hecho esa pendeja. Ay, Dios. Yo me divierto conmigo. En serio. Bueno, ya. Punto. Se desbloquearon los benditos bloques rojos. Y, bueno, no sé a dónde ir. No, ya. Vamos, vamos a... Vamos a ir aquí. Quisiera hacer el nivel de la vaina de los árboles. Así le llamo yo, así que no me acuerdo el nombre. El nivel de los árboles. Y me vine aquí, como les dije ahorita. Espero no haber cortado esa parte. Que me vine literal con Mario. En bola, o sea. Sin mi miércoles, o sea. Sin plumas, sin Yoshi. Sin las dos plumas. No, o sea, es que... Ay, Dios mío. Está lloviendo. Me encanta que llueva. Me fascina. Estos dragones son geniales. Pa, me mataba. Qué adrenalina. Como que me gusta la adrenalina, ¿no? Dios. Bueno, ya tenemos hongo. Ya somos felices. 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 ¿Cómo diría un español? Felices. 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 Y... Acá hay que... Y... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Tiri, tiri. Tiri. Espérense que acá nos manda, creo que a una zona de hielo. Agh. Patética. Porque no se desliza. Sí, súper descontrolado. Y... Uh. Pero pues nada, hay que pasarlo Y bien, o sea Matar a este bicho Y no cogimos ningún Yoshi Y pues al carajo, ¿saben? Al carajo con Yoshi O sea, escudo de Yoshi, sello de Yoshi Lo que sea de Yoshi Uy, les cuento que con Yoshi Ya miércoles Primera muerte Pero bueno, siquiera había pasado El cosito, es el save point Les cuento que cuando yo supe Estas cositas O sea, fue como, que genial Que cool, el caminar por las paredes Como una rata No sé si las ratas caminan por las Trepan por las paredes, pero Yo creo que sí Yo me entiendo porque estoy diciendo eso Pero es que últimamente la gente dice que no Que como van a trepar por las Ni que fueran Spiderman, pero sí trepan Digo que sí, no lo he visto, pero yo creo que sí Son más que Spiderman Y sí, él trepa como una rata Que espero que las ratas trepen Punto El caso Vamos a tratar de pasar este hediondo nivel Como sea Como sea Como sea Como sea Porque No es fácil Con Mario Enano Aunque ya no está enano Pero Dios mío, este nivel está como Oigan, yo no había pasado esto No, es que es una parte parecida Parecida, parecida Ya Uy, es larguito Larguito Estos niveles están como más Menos fáciles No es difícil Menos Simple, sencillos Uy, está lloviendo Wow Bueno Bueno Cuando pasaron Vainilla Ay, hostia Cómo no suena hacer vainilla Y lo peor es que no es vainilla Es como vainilla Pero Es vainilla Punto Oigan, no quiero coger más Yoshis En serio Que no Y no sé por qué Carajos Me vine otra vez Sin pluma Bueno, bueno Ya me están sudando las manitas Qué bestia Esa tortuguita Qué carajos Ay, Dios mío No, es que yo nunca hago eso Con esto O sea, la verdad Que es la primera vez Que paso Qué juego Estos niveles Este nivel Con Mario Sin capa Dios ¡Ah! Uy Bien Ahí ya guardamos Como la mitad del nivel Ay, qué huele Lucas No puede ser Necesito un hongo Bien Oigan, ya Quiero que se acabe este nivel Oigan Aquí no, no puede No No voy a hacer esa bobada Yo eso lo hago con capa Con esto no lo hago Chup, 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 chup Espérense, espérense No, quería Quería Pensé que Había túnel Y dije Voy a Escaparme De estas bobadas Yo me mataba así Por eso me dio miedo Que no salte Y como que se va Uno a la chucha Así Así Ay Bien Sin capa Dios mío ¿Y será que ya pasaré vainilla? Dios mío Jueguitos No, ahorita no quiero jueguitos Quiero pasárselo vainilla Punto Bueno, ya Suficiente Bueno, ya fui por capita Fue una pausita Íbamos para Castillito A ver si ahora sí Pasamos vainilla O anilla O lo que sea Pero No hay que demorarse Tanto en vainilla Que embarran Bueno, ya Esperemos a ver si Convierte uno de estos bloques Este bicho No, ya ¿Qué? Uy, qué salvation Es que no me gusta Hacer Lo del rebote Ay, no Qué bestia No, gracias Mejor opío Pero bueno Eh, ok Pero qué acabo de hacer Ay, qué acabo de hacer Ay, necesito entrar Oya, ¿qué? No sé qué había adentro Ni me acuerdo Pero sé que Yo entraba ahí Siempre Y ahora por culpa De ese hechicero De la chucha Estoy con Mario Chiquito Y no entré A la puertica De esa Bueno Como sea Sigamos Ahorita viene La parte genial De De la canción De Castillo La mejor La mejor del mundo Me fascina Uy, no frieguen Este se sea Este Es el nivel Del cual Muchos juegos Se han inspirado Jugos como Sinostimal Ori Ori Tienen partes así Toma Eh, sí Creo que Sori Y hay otro así Tipo Metroitvania Sí, me estilo Metroitvania Que tienen esta Influencia Super marcada De De Super Mario World De Uuuu Ya empezó la música De la parte chévere Yeah Música 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 Tengo pluma, Dios Que Salvation Uy, no me acordaba Que aquí estaban esos El de los tres jefes Ay, pero Are you kidding me? Y faltó un segundo Que Salvation Me salve Me salve Que bien Que bien Pero faltan un montón de niveles Y la verdad quiero hacer el del árbol El del árbol Así le llamo yo La parte de los árboles esos Que no me acuerdo Forest No sé qué vaina se llama Uy, claro Bueno, ya tiene el otro Y podemos seguir Siempre me he preguntado Que es eso del fondo Como un bosque Como No sé No sé Listo Bueno, vamos a ir a arribilla Pero antes Voy a ir por plumita Y Por plumita Listo Vamos a nivelito Nivel sin de agua Ahí está De los De los delfines extraños O como sean Peces raros Bueno Pero es que Con capita Eso es Otra cosa Ay Pero es que Estos niveles son Estos niveles La verdad Son divertidos Bueno, o sea Tu ando a la Bicha esa Que viene ahí El pez globo Con Con Púas O con lo que sea No puedo controlar Esto Este bicho Es Es una mamera Y no cojo Ni un delfín Ah, no, sí Que bien que salto Bien, vámonos Vámonos Bien Chao Chao Amigos Me falta un sellito Lástima Pero bueno Es un nivel Simpático Este Vámonos para Donde el castillito Es extraño Castillo De Super Mario 3 Con estilo De Super Mario 3 Ay Ya me acuerdo Que acá hay unos niveles Uy Joder De un puente Y Los niveles De los puentes Bueno Vamos a ver Hasta donde llego Para no hacerlo Tan Tan Largo Tan 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 Largo No me acordaba De estos De esos peces De esqueleto Ahí Todos patéticos Peces Zombie Pocas palabras Tengo Mi Pluma Soy Feliz Porque Al fin Tengo Mi Plumí Oigan Qué asco Tortugas Que botan Sus propios huesos O sea Tortuga Perro Parece un perro Lo peor es que yo De niña pensaba Que eran como una tortuga Como más un perro Que una tortura Tortura Tortuga Pero ahora que lo pienso Es una tortuga Y toda sádica Que se va arrancando Por pedazos Mami No salió Larguémonos De esta friega Perdí las plumas Es me matar Me lo cansaste ¿Qué me pasó? No 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 Me di cuenta Ya Ya Dejemos La 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 El dramatismo Para otro día Porque esta no nos sirve Vamos a irnos por acá Porque Por aquí hay Algo Que aquí Bien Un poquito hostil El nivelito Oh no Tortugas Tira huesos Oiga Baje No pero es que hace ojitos Y todo Hace como ¿Va a bajar o no? Uy Joder Es mejor dejar estos peces Zombies Que pasen Y Uuuu 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 Si era que Hiciera así Esa musiquita Muy chistosa Oigan yo no sé Si yo le puedo dar Por arriba O me mata Porque en el agua Es otra cosa Pero la desgracia No huye Ah si No lo acordaba Perdí mi tiempo Con esa dicha Desgraciada No quiero morir Quiero pasar Este Nivel Quiero Pasarlo Ay Dios Que risa Necesito pasar Esta Miércoles Y el desgraciado Cucaracho No me deja Bien Nos largamos Nos largamos Nos largamos Uy Oh Esto se empieza a destruir Yo me acuerdo Oh my god Me acuerdo Me acuerdo Me Pero que me pasó Que me pasó Oigan Ya valí Yo me acuerdo Que yo hacía Una cosa Que no estoy haciendo Y Oh Wow Oh my god Es que intenso Dios mio Niveles de puentes Se vienen los niveles De los puentes El de abajo Uy Dios Y más castillos Y más de todo Wow 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 Bueno No sé si me arriesgo No no voy a hacer eso Voy a hacer esa tontería Vamos a Al puente de abajo Me vine así Ah Pero aquí es donde yo conocí a Yoshi Azul Y fue tan emocionante Oh Aquí fue Donde Te conocí Vi la vida acá Con alegría y esperanza Porque podía volar Esta es una forma, no me acordaba La de Convertir a Yoshi Yoshi verde en azul O hay otra Que es conseguir a Yoshicito Tierno y hermoso Yoshi azul Uy, mi madre Quería coger esto y Ahora me quedé sin Yoshi Y nada por estar ahí Ah, no, pero verdad que no pasa esto Bueno, acá hay una cuestión Y es que hay nivel secreto Que conecta Con la parte de abajo Que como es que sale una matica Y hay unos niveles ahí extra Súper chéveres Voy a ir por el famoso De la famosa pluma Bueno, esta parte La parte como secreta Es fregadita Fregadita Así que pues Vamos a tratar O sea, hacer todo lo posible Creo que la forma es Con Yoshi vivo Llegar al final del nivel Con Yoshi vivo Y sacrificarlo Y pues vamos a ver Qué tal Si sale En fin Creo que voy a dejar Antes de los niveles Del árbol Del árbol así O del bosque Lo que sea Del forest De los niveles verdes Y ¡Ah! ¡Ah! Qué simpático este juego Este hermoso No mentiras Si es hermoso Pero este nivel Es un poco Traumático Ok Quiero saber Si yo hago una locura Me arriesgo Y salgo volando ¿Qué hice? No sé Pero salí Por aquí Yo no sé Qué hice Pero soy aquí ¡Ah! ¡Huepucha! No Parece que toca Sacrificar Al Yoshi Y eso está Sad Y eso está Heavy ETC O la otra Es hacer súper Pro Así como Algo así Sí, súper Normal Y Me estás jodiendo Perdón la palabra Pero es que I can believe it Lo pasé Así como que Lo pasé O sea Rápido El grano Uy, madre Pero faltan estos niveles De acá Dios Bueno Vamos a tratar De pasar Lo más rápido Posible Porque ya llevo Restos jugando O yo creo que Dejo aquí No, yo creo que Dejamos aquí Para una segunda parte Porque ya tengo sueño Y tengo que Almorzar Y hacer almuerzo Y todo Y ya tengo sueño Por almuerzo Por almuerzo Y no hacer esto Demasiado largo Espero que No haya Quedado muy largo Como les dije Voy a cortar partes Y eso Entonces Si vieron así Partes como Es porque Para no hacerlo Súper largo Donde yo iba A poner la pluma O cosas así Y bueno Espero que les haya gustado Este mundo No sino este video Súper loco De Super Mario World Segunda parte Yo creo que vamos a hacer Tercera Y Tercera Cuarta Y no sé si Quinta Porque falta Los niveles De Star Road De chocolate No sé qué Vaina Del verde De El del mundo Final De la parte De De Bowser Ahí En fin Falta niveles Así que Pues no sé Vamos a ir haciendo Así como Poco a poco Terminando este juego Yo creo que Por ahí entre unos Cinco años Así porque Cada año Subo Una continuación De este juego Entonces pues Pero bueno No importa Nos vemos en un próximo video Y pues nada Espero que les haya gustado Y Dejen sus comentarios Sus recomendaciones Lo que quieran Yo los leo Y bueno Chao 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 ¡Suscríbete!